Wild Westhorst fue el futbolista de Países Bajos al que Messi llamó Bobo. Recientemente salió en una entrevista y reveló lo que pasó con Messi y el por qué se siente decepcionado de él. Mi español no es tan bueno, pero no es respetable, así que es realmente decepcionado. ¿Qué pasó con Messi y con ti? Quiero darme una mano después del partido, mucho respetable por él como jugador de fútbol. Pero él sacó mi mano y no quería hablar conmigo. Mi español no es tan bueno, pero no es respetable, así que es realmente decepcionado. ¡Suscríbete al canal!